Hola amigos, espero que estén muy muy bien, yo soy Katy y en el video de hoy vamos a abrir este calendario de adviento de muñequitos de la marca Sandrio, que es de estos de Hello Kitty, aquí pueden ver esto lo compré en Timo, me salió súper barato, me salió bien, vamos a ver qué tal son las cositas que hay adentro se lo iba a dar a mi hija, la verdad, para que lo abriera en este mes de diciembre, pero primero llegó aquí como rotito, entonces para arreglárselo no, no lo veo tan bonito porque está como rotito y aparte de eso, pues sí, la cajita se ve bastante maltratadita, me llegó maltratado, no lo quise regresar porque yo dije, bueno, está maltratado y todo, pero puedo hacer un video con él, igual en esta página uno puede devolver las cosas súper fácil, a veces hasta se las dejan, se las dan a uno para que se las queden, le devuelven el dinero, pero dije no igual el artículo no está tan dañado y me sirvió para hacer un videíto, entonces pues aquí les traigo este videíto con el calendario de adviento de Hello Kitty, de la marca Sandrio vamos a empezar por el día 1, aquí va del 1 hasta el 24, voy a empezar el número 1 aquí se ve este muñequito, es una muñequita, yo no sé cómo se llama ella, pero es como la conejita de amiguita de Hello Kitty está en color rosado, no sé, es esta, es esta muñequita que está acá, es que se ve como que esto se le puede quitar y sirve como para un llavero, como para un charm, para una cosita así, entonces tiene como que la opción de eso de que ella lo pueda colgar, los niños lo puedan colgar en otro lugar, aquí está el muñequito ahí le hago el medio de acercamiento para que lo vean, pues está bonito esto me costó 7, 8 dólares y les voy a dejar el enlace para que lo vean y pues miren cuánto me costó, pues está bueno, la verdad que está bueno es un regalito, un regalito pequeño hasta navidad que bueno ya sabemos que después de navidad abrimos los regalitos para los niños pero mientras tanto es como para crearles a ellos la emoción de la navidad entonces vamos con el día número 2 el día número 2 me sale esto a ver no sé qué es, ustedes lo conocen, es como conejito naranjadito color naranja el material está bien hecho, está bien hecho la verdad están bien duritos, están de buena calidad vamos ahora con el día número 3 y ahora sí me sale una Hello Kitty aquí está, mirenla está bonita, esta sí ya tiene el huequito que les digo que es como para colgar es de caucho es flexible a ver 4 y sale este muñequito que es un perrito yo no conozco las amiguitas de Hello Kitty la verdad los amiguitos de Hello Kitty no soy mucho en la onda de Hello Kitty pero estaba bonito por eso lo quise comprar para mostrarles a ver 5 miren este sí es un varoncito pienso yo porque se le ve como un bigotito ahí va 6 y está este todos son del mismo tamaño obviamente el mismo material está bonito 7 noche de velitas en Colombia y creo que parece este mismo pero de otro color miren se parece a este 8 de diciembre miren parece parece este pero de otro color no sé si es que hayan varios o es el mismo pero lo colocaron de otro color saben igual que esto es chino tampoco va a ser tan acertado vamos con el día 9 aquí hay otro muñequito no sé si es que esos muñecos sean muy parecidos pero a mí se están pareciendo todos yo no sé mucho de muñequitos japoneses ahí los niños son los que saben diferenciar no estoy como que muy impregnada del tema Hello Kitty pero me pareció bonito vamos con el día 10 otro parecido a este pero blanco y el 11 me parece a este pero es rosadito vamos por la mitad casi día 12 ahora otra Hello Kitty rosada un tono bien bonito de rosado día número 13 cumpleaños de mi día y hay otro muñequito como estos pero en este tono como mamoncito esto le llamamos mamoncito o un naranja pastel día 14 otro muñequito de estos en naranja vamos con el día 15 y tenemos otro muñequito de estos pero este blanco con negro y rosado parecidos tiene como una como una no sé qué es eso un botón una calaverita no entiendo muy bien 16 tenemos este muñequito en color morado así como estos ya hay varios de los mismos ahorita los agrupamos como que el tipo vamos con el 17 el día número 17 también es como un conejito de los del principio pero este es en colorcito amarillo vamos 18 yo creo que lo estoy abriendo así pero abrir esto todos los días es como más emocionante a mí la verdad me gustan mucho los calendarios de adviento este es como diferente o es de pronto el mismo conejito del primer día pero paradito no sé díganme ustedes vamos con el 19 aquí nos sale algo amarillo vamos a ver qué es este es igual chera porque podemos jugar con los niños más pequeños como a agruparlos por colores o agruparlos por el tipo de muñequito que es miren este es un muñequito diferente este no nos había salido un muñequito como gordito amarillo día 20 tenemos acá otro de estas pero rojito miren esta misma pero en rojo quedan 4 días y ya acabamos día 21 el día 21 tenemos este mismo muñequito este pero en lila con blanco ya casi acabando 22 tenemos algo azul a mí me gusta mucho el color azul no había salido así como nada tenemos otro muñequito en color azul 23 día el cumpleaños de mi hija de una de mis hijas y de mi tío tenemos otro muñequito de estos pero en tonos naranjita miren estos y listo vamos con el último día el día 24 de diciembre y acá el último día tenemos otro muñequito igualito a este miren de estos salieron bastante no sé si es que ellos son muchos o que decidieron hacerlos en varios colores y listo ya no hay más nada listo aquí está la caja ya se acabó y listo para celebrar la navidad ahora vamos a agruparlos por clase por tipo de muñequito vamos a ir por allá tenemos 2 3 4 5 5 6 de estos encima hay otro más 7 y otro más 10 8 estos son muchos hay muchos de estos unos como paraditos estos y estos sentaditos pero la cabecita es la misma ahora vamos con este solamente me salió uno solito miren este salió uno solito nomás de Hello Kitty me salió una me salieron dos Hello Kitty nomás dos Kitty se supone que es de Kitty solamente hay dos pero bueno de pronto es porque esto es más ustedes me dirán si conocen un poquito más de este tema vamos ahora con estos que son como unos conejitos hay uno dos tres no sé si estos sean las mismas pero hay dos de estas de estas no sé hay este que tiene como un franquetecito y hay estos hay uno dos tres cuatro cinco y estos que son y estos son aparte que son diferentes no son los mismos son diferentes o será que este si es como el mismo pero uno con lacito y otro sin lacito pienso yo esto fue todo lo que salió en los 24 días de calendario de adviento con motivo de Hello Kitty y sus amigos déjenme saber si les gustó a mí no me convence mucho porque los colores son como extraños como que no sé mismo un muñequito en varios colores no sé si exista pues por el precio está como bien por la emoción de ir abriendo un regalito diario eso sí para niños pequeñitos porque bueno son una sola pieza y no se desarman pero bueno para mí ya grande no me emocionó mucho ¿ustedes qué les parece? estoy como con un dilema está bonito pero no sé estoy confundida déjenme saber qué les parece a ustedes yo por ahorita me despido les mando mil besitos y bendiciones les deseo que tengan un buen inicio del mes de diciembre mes de navidad les aviso que no se pueden perder la serie de videos de tapando un juguete diario hasta navidad en diciembre todos los días desde el primero hasta el 24 mil besitos chaíto felices fiestas chau 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 chau